Luego de que se diera la noticia por parte del gobierno federal sobre la suspensión de los tratamientos de tamiz neonatal, el jefe de jurisdicción 2 de salud, el doctor Oscar Ginera, aclaró que en Baja California continuarán otorgándose estos servicios para los recién nacidos. Entiendo que la información que circuló en medios, en redes, incluso el mismo nivel federal, hizo un pronunciamiento acerca de la suspensión del tamiz neonatal, era de alguna forma o fue mal interpretado y ellos posteriormente hicieron la aclaración el sábado pasado de cuál era la verdadera circunstancia que los llevaba a informar a los estados sobre la suspensión del servicio. Esta suspensión se dio porque el gobierno federal buscará un nuevo proveedor al cual se le estarán enviando los tamizajes para interpretar sus resultados. Mientras tanto, el estado se adjudicará esa responsabilidad y estará otorgándole a un proveedor local los estudios para así continuar con las actividades. El secretario de salud se ha pronunciado con los jefes jurisdiccionales y los directores de los hospitales para pedirles que continúen con el trabajo. Incluso en la jurisdicción no se ha suspendido el tamizaje de los menores viendo esta opción de la adjudicación del financiamiento por parte del estado y de la Secretaría de Salud en el estado para que efectivamente no queden desprotegidos esta estrategia de salud que tiene una larga historia y que definitivamente previene incluso fallecimientos Este examen tiene la habilidad de detectar seis enfermedades que si no son tratadas a tiempo pueden ocasionar complicaciones en los recién nacidos e incluso la muerte. Tenemos siete días para realizar, una vez nacido el producto o teniendo el recién nacido, tenemos siete días para realizar la prueba. Esta prueba detecta seis enfermedades específicamente que es la deficiencia de la glucosa 6-osfato-deshidrogenasa, el hipotiroidismo, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal y fenilcetonuria. De ellas incluso la que tiene mayor diagnóstico en los menores es el hipotiroidismo, es la que regularmente más diagnosticamos. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa. Gracias. Gracias.